¡No! ¿Por qué en laformation de este cuerpo? ¿Qué haces en este cuerpo? ¿Qué haces? ¿Quién te perdió en este cuerpo? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a dar a uno? ¿Por qué no la quieres ir? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué te perdió en este cuerpo? ¿Qué? ¿Qué te mató? ¿Qué me pide en este cuerpo? Me pide en Dios ¿Desde cuándo te mandó a Satanás a meterte? ¡Me entiendes! ¡Hace mucho! ¿A tus pies? ¡Me entiendes! ¿Y qué es lo único que también hicieras con esta gente? ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡De ella le pertenece a Dios! ¡Sabes gente! ¡Estoy hablando de tu nombre de Jesús! ¡Te vas a hablar! ¡Te vas a hablar! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¿Te acuerdas de algo de lo que pasó aquí? No ¿No? Oye, en esta tarde, Michelle, tú has sido liberada de un espíritu que dijo que era liable ¿Tú dijiste eso, Michelle? ¿Eh? No ¿Te acuerdas? No me acuerdo de nada ¿De qué es de lo que te acuerdas? ¿De cuando te llamé con tu papá? Sí ¿Es solo eso? Sí, pero... No, yo... 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 Pero, esos demonios que te atormentaban, que estaban escondidos de ti, ya no están. Se han ido. Ahora lo que tienes que hacer, Michel, es tratar de mantenerte en los brazos de Dios para que eso no regrese. ¿Te sientes mejor? Levanta las manos hacia el cielo. Digo, amigo, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Con liberado. Con liberado.